muy buenas a todos aquí estamos rbm y se nota en un nuevo vídeo de información noticias una nueva campaña entre comillas sobre y fútbol 2022 vale hoy era el día en el que iba a llegar el creative team etcétera no ha llegado nada obviamente no ya dijeron que la hoja de ruta iba a cambiar que bueno ya actualizarían las nuevas hojas de ruta la podrían por la web anunciarían etcétera pero que pues el juego como tal lo que va a llegar hoy era el parche 1.0 con el creative team lo han aplazado hasta primeros de primavera de 2022 con lo cual de marzo en adelante y dijeron que bueno que iban a ir aún así añadiendo nuevos modos o desafíos en este y fútbol 22 cosa que bueno siguen poniendo lo de siempre y ya está hoy ha saltado un poco las alarmas en plano cuidado para que hay una nueva campaña no no es una nueva campaña vale primero de todo si ya habíais jugado los 20 partidos para las leyendas las tiradas de leyendas no hace falta que volváis a jugar otros 20 vale eso lo habéis hecho desde ya vale o sea no vale que es lo que han saltado ha saltado esto campaña de partidos en línea consigue hasta tres acuerdos factibles jugando partidos jugador contra jugador en línea durante la campaña vale esto no es así valiosa no es desde ahora periodo de la campaña hasta el lanzamiento de la atención 1.0 no te dicen cuando va a ser porque no lo saben pero mínimo tenemos hasta pues primeros de primavera como decimos que hay que hacer jugar 10 partidos notarán una tirada por la leyenda jugar 15 partidos notarán hasta dos tiradas de leyenda y jugar 20 partidos o más notarán tres acuerdos factibles que son tres tiradas de leyenda bien esto los acuerdos factibles es lo que nos van a dar con el bono de veterano vale ya con el bono de veterano si teníamos de 1 a 5 iconic moment en el p21 nos daban una tirada de leyenda para el fútbol 22 si teníamos seis o más iconos nos sirven a dar hasta dos tiradas de acuerdo factible no bien eso era una de las partes de la bueno del bono de veterano nos daban dos tiradas en los cuales no iban a repetirse los jugadores es decir esos dos jugadores iban a ser diferentes nunca repetidos y bueno que será al azar vale no seleccionado con lo cual nos van a dar con el bono de veterano oliver kahn puyol campbell roberto carlos beckenbauer nakata vieira beckham inzaghi forlant y romario eso con el bono de veterano vale nos van a dar dos tiradas de esto pero lo que ya conocíamos como he dicho o lo que han querido anunciar hoy es que nos van a dar hasta tres tiradas más si hacemos lo de los 20 partidos pero como digo esto simplemente no estaba aquí anunciado vale en europa no estaba anunciado que ya lo dijimos como salió esta noticia la vimos a principios de octubre dijimos son capaces de de aquí a un mes dos meses anunciarlo aquí en europa y que han hecho anunciaron en europa ahora esto es la web de bueno de konami japón el mismo día 30 que salió el fútbol 22 vale ya lo ponía aquí del 30 de septiembre al 8 de noviembre teníamos de ficha límite para jugar esos 10 15 o 20 partidos y nos van a dar eso mismo no pues las tiradas había gente que no estaba preguntando los directos en los vídeos en plan qué pasa con eso me quedan 10 partidos me quedan 5 partidos va a contar hoy ha acabado el plazo vale el plazo había acabado o se supone que iba a acabar si el día 11 salía por lo que era el creativo team bien aplazado ya el creativo team el parche 1.0 etcétera que ha pasado pues que simplemente lo han alargado o sea si ya habíamos jugado los partidos no es falta volver a jugar si nos faltaban partidos pues bueno cómo sabemos eso pues porque ya estaba anunciado como digo en japón y aquí no y mismamente te pone cómo comprobar los partidos que llevo jugado pues te vas al historial de partidos y lo miras no y el máximo de partidos en últimos partidos jugados son 20 o sea si tienes el máximo pues ya está da igual que los haya jugado hace un mes que los haya jugado hoy que luego pues mañana da igual con que tengas 20 o más partidos desde el día 30 de septiembre que salió lo que sería esta demo beta del fútbol 22 hasta primavera que salga el parche 1.0 pues ya estaría no y ya nos lo dicen aquí que estas tres tiradas estos tres acuerdos factibles serían de los jugadores del burn 9 veterano con lo cual si hemos hecho eso y tenemos el burn 9 veterano vamos a tener un total de cinco tiradas sin repetir entre estos jugadores vale o sea demasiado chetado pero bueno como siempre como digo no hace falta que ahora os juguéis otros 20 partidos vale simplemente aquí no estaba anunciado y bueno es una forma de además de que aquí en europa no habían anunciado como tal sólo se podía ver en la web de japón pues ahora salimos de dudas de qué pasaba cuando se supone que el día 8 era el máximo plazo no pues ahora nada hasta que salga el a 1.0 y ya está pero vamos que esto no es ni novedad ni nada no al igual que pasó el otro día con lo de los p21 que lo iban a quitar de las estores no sé qué no eso pasa todo cada año y los servidores pues siempre duran hasta diciembre o así del año siguiente así que bueno vamos a dejar este vídeo por aquí como siempre suscribiros si no estáis activar la campanita o perderle un solo vídeo o directo seguidnos tanto en twitch que hacemos directo a diario como en twitter como en instagram esperamos haya gustado y nos vemos en un rato con un nuevo vídeo o directo adiós adiós y y y y y y ¡Gracias!